¿Cuáles son los principales dioses egipcios? Ra, el dios del sol. Es el dios del sol y una de las deidades más conocidas en nuestros tiempos, el principal protector de los faraones. Representado como un hombre con cabeza de halcón, era el responsable de dar la vida a todo debido a su vinculación con el sol, razón por la que el dios Amón, uno de los más importantes de la mitología egipcia, acabaría fusionándose con Ra para convertirse en el gran Amón Ra. Amón, el dios de la ciudad de Tebas, además de ser el dios de la ciudad de Tebas, el oculto, significado de su nombre, fue adorado durante mucho tiempo como el creador supremo y la deidad más importante de los egipcios, sin embargo acabaría siendo absorbido por Ra y convertido en Amón Ra. Osiris, el dios de la resurrección, Osiris es uno de los principales y más importantes dioses de los egipcios. Se creía que una vez al año Osiris moría y resucitaba, por lo que es la deidad de la resurrección y de los muertos. Debido a que se le atribuía la responsabilidad de las crecidas del Nilo, es también un dios muy vinculado a la fertilidad y la agricultura. Isis, diosa de la vida, hermana y esposa de Osiris, es la diosa más importante para los egipcios, la madre de todos los dioses y la dadora de vida. Se le consideraba la deidad de la maternidad y los nacimientos, pues fue la encargada de dar vida nuevamente a Osiris después de que Cés lo descuartizara. Horus, el dios del cielo, representado con cabeza de halcón y doblemente coronado, Horus era el dios del cielo, el hijo de Isis y Osiris quien tuvo que ser escondido por su madre pues su tío Cés también quería matarlo. Anubis, dios de las momificaciones, representado tanto como hombre con cabeza de chacal como por un chacal, es el sobrino de Osiris y uno de los primeros dioses del más allá, siendo conocido como el señor de la necrópolis. Es el encargado de presidir los rituales de momificación y también de acompañar el cuerpo del difunto al más allá, guiándolo hasta su camino final. Cés, dios de las tinieblas o del desierto, Cés fue la personificación del mal y la destrucción en la mitología egipcia, esto principalmente por su decisión de matar y descuartizar a su hermano. Su cabeza de extraño animal reforzaba la creencia de que era un dios oscuro, sin embargo también fue la deidad del desierto pues a él le correspondió reinar en la parte seca de Egipto. Ator, diosa del amor, la fiesta, la danza. Su nombre significa la morada de Horus y, junto con Isis, fue una de las diosas egipcias más veneradas. Era la esposa de Horus y representaba muchas de las cosas buenas de la vida, el amor, la alegría, la música, la danza, por lo que era muy querida por los fieles. Gracias. 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 Gracias.